Para mí la vida se trata de experiencias, a veces son buenas, a veces son malas, no nos toca decir eso Pero tengo que dirlo para poder contarlo, y si no tengo nada que contar, entonces estoy haciendo mal esto que es vida Por eso es que hace un año decidí empezar a escribir esta libreta Cosas que hacer antes de los 30 años Yo sé que es la cosa más cliché del mundo, pero es real Y sí, es el lobo de Hogwarts porque soy muy fan Hoy, amigos míos, es el último día del 2019, así que para terminar este año se me ocurrió una idea Una idea no muy original, pero es una idea Voy a hacer un video recapitulando las cosas que hice este año y que pude tachar de esta lista Yo te dije que no era tan original, pero bueno, vamos a empezar La verdad es que la veladora de Freddy no tiene nada que ver, pero se las quiero enseñar Ahora sí, empecemos En enero pude cumplir tres cosas Ir a los Golden Globes Pedirle una selfie a alguien que realmente admiro O sea, es que yo soy fan de Queen desde que tengo tres años No es broma Entrevistar a un actor, actriz que Beto de 15 años admiraba Vigo Mortensen Híjole, es que Aragorn me ganó Y te sigo admirando Te quiero mucho, Vigo Mortensen En febrero cumplí una un poco curiosa Volver a los premios Oscar y apreciar cada segundo de esa experiencia Ok, no quiero ser Norma Mila, en serio no, pero ya había ido a los Oscar Solamente que cuando fui, no fui suficientemente consciente de la experiencia que estaba teniendo Y estaba inmaduro, la verdad Pero, fui lo bastante afortunado como para regresar Volver a vivir esa experiencia Y disfruté cada maldito segundo Te lo juro Es un trip Uy, en marzo cumplí una buenísima Cuidar a mi no... Épale, no, de hecho Pasó todo lo contrario Terminé la relación más larga e importante que había tenido en toda mi vida ¡Dolió! Eh, ya ve todo, lo mismo de siempre, güey Ya sé, ya sé que es lo mismo de siempre Pero es el punto de este video Que en la vida no se pueden estas listas O sea, obviamente tenemos que obtener planes y tener propósitos Porque eso es lo que nos da una razón de vivir Pero no puedes planear la vida porque La vida de repente va a llegar y te va a decir Ey, 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 ey No, esto no es por ahí, ni modo Todo lo que tú estás planeando no es por ahí Ya les he dicho que en un año la vida puede cambiar Por eso, agradece lo que tienes Enfócate en ser mejor Y prepárate Porque hay cosas que la vida tiene preparado para ti Que no tienes tu control Y puede ser bueno y puede ser no tan bueno Entonces, si tú terminaste una relación O ya no tienes el trabajo que tenías Ey, 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 ey Es normal O sea, y tampoco es lo peor del mundo Y son cosas que le pasan a casi todas las personas Lo que tú tienes que hacer es agradecer y aprender ¿Ok? El punto con todo este rollo Es que después de cuatro minutos y medio Me regresé a vivir a Monterrey Y empecé a caminar en este camino Al cual me empujó la vida Y ya dejé de tachar cosas de una lista De una libreta Y empecé a improvisar Y esto fue lo que hice de mi 2019 Me atreví a componer y grabar Mi primer canción como solista Después hice otra canción Pero de amor Claro que sí Y luego hice una tercera canción Pero de desamor Oh, sí Decidí cumplirle un sueño a mi papá Y me lo llevé a la Patagona, Argentina Y además vi con mis propios ojos Una de las siete nuevas maravillas naturales del mundo Las cataratas del Iguazú Y están impresionantes, eh Decidí invertir mi dinero en una propiedad Rescaté a un perrito Y lo bauticé como Jimmy Y el Jimmy ahorita es bastante feliz Leí un libro, no de ficción Que me cambió la vida Y se lo regalé a alguien más Me fui con mi hermana a Tailandia y Vietnam Me comí un escorpión Bañé a unos elefantes rescatados Y pude conocer otra de las nuevas Siete maravillas naturales del mundo La bahía de Ha Long Que, híjole, también Increíble Trabajé con increíbles empresas Y grabé un par de comerciales Aprendí a bailar salsa Bueno, bueno, o sea Aprendí más o menos Pero lo importante es que le hice con mi mamá Y ella está muy feliz Fui a un partido de los Rangers Contra los Yankees Con mi hermano y mi primo Y vimos un gran slam en vivo Le di mucho amor a mi familia Yo y mis amigos nos disfrazamos de Santa Claus Y fuimos a bares a beber Y me emborraché Y la pasé muy bien Y nada, que te digo Hay que reflexionar en lo que pasó Este 2019 Y pensar Que es lo que queremos Para este próximo año El 2020 Claro que ponte metas Claro que ponte propósitos Claro que trabajes Ser mejor persona Pero también Ten la mente abierta De todo lo que la vida También te está presentando Las oportunidades Que se te van a abrir Y hay que aprovecharlas Siempre les digo eso Cuídate mucho Por favor Hay que agradecer El hecho de que tengamos salud Porque eso es muy importante Y pues nada La verdad es que pasaron Muchas cosas este año Solamente quería compartir algunas Y gracias por tu apoyo Gracias por seguir aquí Gracias por seguirme apoyando Y gracias por cualquier muestra De afecto que me das A través de las redes sociales Lo agradezco mucho Espero que este 2020 Nos conozcamos Y nada Te mando un fuerte abrazo Y esto fue el 2019 Adiós So baby do Better If you can't do better You gotta choose To be with me On whoever